Bueno, yo creo que nosotros México es un territorio importantísimo con la liga, no solo ya por nuestra tradición cultural con México, sino también porque hay muchísimos millones de aficionados de nuestro fútbol allí en México y cuando tienes tantos millones de aficionados tienes que intentar estar lo más cerca posibles de ellos. Tienes que llegar, darles no solo la señal del partido los fines de semana, tienes que estar muy activo con programas, con ámbitos de redes sociales. Por lo tanto, para nosotros México es uno de los lugares más importantes del mundo por todo lo que acabo de explicar antes. Hay una cercanía muy especial. Muchos también jugadores mexicanos, como tú, habéis pasado por la Liga Española con nuestro diario recuerdo y los que estamos teniendo ahora también con Guardado y la Inez. Por lo tanto, es muy importante para nosotros. Lo que creo que podemos conseguir, primero, ser un partner con la Liga MX para nosotros es importante también porque el conocimiento de los aficionados en general del fútbol de México lo tiene más cercano la Liga MX que nosotros. Pero bueno, nosotros creo que podemos aportar cada vez que hacemos cosas para crecer en México, podemos aportar nuestros conocimientos, nuestra experiencia en ciertas cuestiones que creo que nos han ido muy bien y que pueden servir para que la Liga MX también pueda introducir. Hablo desde ciertos temas de mejoras del producto audiovisual, del mundo del ecosistema digital, nosotros hemos creado una plataforma digital de primer nivel mundial, nada envidiable por las primeras Ligas Americanas de cualquier deporte y eso creo que todas las experiencias les pueden ayudar, así como otras que ha comentado Nuño. Yo creo que es un buen momento, además, yo creo que en este aspecto de colaborar porque estamos en un mundo de la transformación digital, está transformando muchas cuestiones del fútbol, en lo que llamaríamos la gestión del fútbol, lo que hay más allá del fútbol. Entonces, nosotros, muy contentos y creo que estamos en un territorio hermano, pero que como siempre nunca hay que dejar de trabajar y siempre hay que intentar estar lo más cerca de tus aficionados para que estén lo más contentos posible. Yo creo que el anuncio del día de hoy es un paso muy importante en la agenda internacional que estamos buscando y que representa uno de los ejes rectores del proyecto que se tiene como Liga con el fin de adquirir e intercambiar las mejores experiencias, las mejores prácticas internacionales. Hoy estamos estrechando canales de colaboración con la Liga, una de las competencias deportivas más importantes y trascendentes a nivel mundial, lo que por supuesto nos llena de orgullo y satisfacción. El fútbol, como tú sabes, es el deporte más popular del mundo, conecta comunidades, mueve emociones y rompe barreras culturales. La Liga MX y la Liga son dos de las diez ligas de fútbol profesional más importantes a nivel mundial por tener el mayor número de aficionados de televidentes y aportar al desarrollo económico de sus países, promover el deporte no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Se contabiliza que la Liga MX, a través de sus clubes en las tres competiciones y aficionados, tiene un valor de 2.115 millones de dólares. En México, la industria del fútbol contribuye a la economía del país con una participación del punto 6 del Producto Interno Bruto, es decir, 114 mil millones de pesos y con 147 mil puestos de trabajos directos e indirectos. Esta aportación coloca al fútbol dentro de las 10 industrias que más contribuyen a la economía mexicana. A nivel mundial, México es la décima Liga con mayor número de aficionados, 188 millones de aficionados, más de 242 millones de televidentes y con un alcance de más de 95 millones de seguidores en redes sociales, lo que la coloca como la tercera industria en México con más impacto en redes sociales. Por otro lado, el fútbol mexicano se ha posicionado como la Liga número 6 a nivel mundial, con mayor asistencia promedio en los estadios, y la mejor del continente, con poco más de 22 mil asistentes por encuentro. La Liga MX cada temporada muestra su gran capacidad administrativa y de gestión con la organización de más de 900 partidos, lo que implica casi tres partidos al día. No obstante, los buenos números tenemos mucho que aprender del trabajo en España y compartir nuestras fortalezas en materia de gestión deportiva. Pocas ligas han conseguido lo que ha conseguido la Liga. El éxito de la Liga se aceleró y consumó con la llegada de Javier Tebas a la presidencia. Le respaldan las cifras en todos los niveles, en posicionamiento a marca a nivel mundial, en ingresos y en número de seguidores en todos los rincones del planeta. La Liga es reconocida por ser una de las cinco ligas más importantes del mundo, con más de 570 millones de aficionados en el mundo y más de 26 mil asistentes por partido. La Liga es reconocida por ser una de las cinco ligas más importantes del mundo,